Vamos a poner Instituto 1, Talleres 0, Benítez Abre la cancha, Instituto Jorge Gaspari, hacia el medio, con Márquez Y Márquez quiso buscarlo a Reynoso, llegó Reynoso Marca Solari, va Reynoso, intentó la individual, lo buscó Márquez, va a salir comiso Sigue Márquez, va a hacer como resuelve, está Bertizzi, a gol Gol de Instituto, 43 minutos, se fue Márquez Y Bertizzi a los miró y la puso allí al lado del palo izquierdo De comiso, 43 minutos ahora, Instituto 2, Talleres 0 Enrique Nieto, larga la carrera, tres hombres en la barrera Se va a acercar también Mugione Allí va Nieto, directamente al marco ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Instituto! El furibundo disparo del capitán Enrique Roberto Nieto Nos pareció que rozó en un hombre de Talleres Finalmente la pelota se introdujo Apenas 50 segundos del complemento Ahora, Instituto 3, Talleres 0 Mugione, se equivocó Mugione La va a buscar Gustavo Juárez El que marca es Galván Allí va Ricardo Rentera Lo va a enfrentar a comiso, sigue Rentera Este sector está Bertizzi a gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Instituto para Ustedes que están allí en la tribuna Le dice Bertizzi a sobre 10 minutos del complemento Jugada Ylvaná de Instituto 4 No somos muchos, no somos pocos La gloria a mí me vuelve loco No somos muchos, no somos pocos La gloria a mí me vuelve loco